No importa, me sienta fatal, ya ves. Caramba, señorita Katia, he encantado de verla por aquí. Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Pase, pase. Siéntese, haga el favor. Solo he venido para hacerle una pregunta. Usted pregunta lo que quiera. ¿Ha llegado una transferencia para mí? Pues no, no, no ha llegado, no, no. ¿Seguro? Seguro. La cuenta de usted la llevo yo personalmente. ¿Puedo pedirle un favor? Hecho. Cuando llegue esa transferencia, ¿quiere avisarme al York Club? Pero a mí sola, ¿comprende? Sí. Si hay alguien conmigo, usted no diga nada. De acuerdo. O sea que yo voy al York Club, entro en su camerino, y allí está usted esperándome. ¿Sola? Y si no ha llegado la transferencia, ¿puedo ir también a decirle que no ha llegado la transferencia? Ya, usted puede venir a verme cuando quiera. Siempre será bien recibido. Señor Galindo, que por arreglar el coche nos llevan tres mil quinientas pesetas. No interrumpas. Si es que están al teléfono, hay que aprovechar ahora que no está donde pruden. Que sí, que lo arreglen. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un ciervo. Que sí, que lo arreglen. Pero nos quedará como nuevo, ¿eh? Pero qué culatas, ni qué piñones.